La verdad que obviamente que esta es una noticia absolutamente desagradable para el gobierno de la provincia porque tiene que ver nuevamente con el desconocimiento de lo que es el Reino Unido de distintas normativas internacionales, especialmente lo que son resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a no innovar, es decir, no cambiar el estatus de las islas, no avanzar en lo que es procesos de explotación de recursos naturales en tanto y en cuanto no sea resuelta la situación de fondo que es la controversia soberana. Por eso esto lamentablemente se enmarca en toda una sucesión de rechazos, de desapego a lo que son distintas resoluciones de Naciones Unidas que viene llevando adelante el Reino Unido, es preocupante y obviamente vamos a tomar las acciones en consecuencia, lo estamos haciendo ya con lo que es el puerto que se está llevando adelante, con la intimación para que justamente regularice esta situación, se está trabajando también muy fuertemente con los equipos de la Secretaría de Pesca, del gobierno de la provincia, analizando todo lo que es la explotación, la expoliación, mejor dicho, el saqueo de nuestros recursos naturales y por supuesto que todo lo que tiene que ver con el hidrocarburífero también, porque además son procesos que se están llevando adelante sin ningún tipo de respeto por lo que es el medio ambiente y las diversas leyes fueguinas que obviamente regulan todo lo que es la situación en la jurisdicción provincial. ¿Se piensa quizás a través de Cancillería fijar una postura como país obviamente ante la situación? Acá tenemos dos alternativas, cuando son situaciones que van en contra de lo que es justamente el reclamo soberano que conduce la Cancillería Nacional, lo pertinente obviamente y lo necesario es siempre el trabajo conjunto con Cancillería, para esto siempre es muy bueno esta subsede que se ha creado con la presencia, me animaría a decir casi permanente, de distintos funcionarios que están aquí en el territorio empapándose de la realidad y pensando junto distintas alternativas, pero por otro lado tiene que ver lo que son amenazas o incumplimiento de leyes fueguinas, es decir, acá nos encontramos ante dos situaciones, porque lo correspondiente en este caso, si se estuviesen llevando adelante estas explotaciones dentro de lo que es la jurisdicción fueguina, es decir, en lo que es las propias Islas Malvinas o dentro de las dos semillas que es donde concluye la jurisdicción justamente de la provincia de Tierra del Fuego, ahí sí sería una competencia específica del gobierno de la provincia, por eso en función a donde se vayan a llevar adelante los estudios de prospección, de exploración y demás, va a determinar qué organismo tiene la competencia para avanzar, pero siempre en este sentido es clave el hecho de trabajar de manera conjunta, creo que a nivel nacional se han hecho anuncios muy importantes, digamos como lo que dijo en su momento el presidente, de cierta manera de situar al tema de Malvinas como condición necesaria antes de avanzar en cualquier otro tipo de acuerdo o si se quiere de intercambio con el Reino Unido, que es algo histórico, pero por eso lo que tiene que ver con la explotación de hidrocarburos, insisto con esto, no solamente nos impacta como fueguinos en el saqueo de nuestros recursos naturales, sino también es otra vez desoír lo que son las resoluciones de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.